Cuarto bloque de Tele Regional, continuamos en esta edición central y bueno, en la entrevista central de hoy, en la entrevista del día de hoy recibimos al candidato a intendente Oscar Terzaghi que ayer presentó el programa del Frente Amplio como candidato único, una presentación ágil del programa además, dinámica Sí, muy dinámica, como tiene que ser porque si tú empezás a leer todo el programa es interminable y además aburre a todo el mundo entonces nosotros optamos por entregarle el programa a todos los periodistas y hacer una síntesis escueta de las cosas a nuestro criterio más importante por área entonces bueno, fue lo que hicimos ayer y resultó ágil eso me lo han dicho varios hoy por lo tanto me quedé muy contento y con un gran trabajo profesional de lo que estaban atrás de cámaras filmando y proyectando esto en Facebook y lo demás hice un punteo rápido y algunas cuestiones a destacarlo el primer anuncio, 22.000 pesos el salario mínimo para el funcionario municipal a partir de enero ¿en cuánto está hoy? 21.085 yo digo que el salario mínimo a partir de enero vamos a fijarlo si accedemos al gobierno en 22.000 pesos pero eso es la consecuencia de un trabajo que se hizo durante los 5 años de nuestra administración que comenzó en el 2015 cuando el salario mínimo municipal estaba en 8.400 pesos hoy está en 21.085 y nosotros esperamos poder concretar los 22.000 pesos en enero del 2021 22.000 pesos que nos reclamó ADEON con un cartel que no me voy a olvidar por mucho tiempo colgado frente a la intendencia que decía salario mínimo municipal 22.000 pesos en aquel momento en conversaciones con los muchachos de ADEON les decía no podemos, 2018, fines de 2018, no podemos, en este momento no podemos acceder a eso pero vamos a hacer todo lo posible por arrimarnos en el periodo a esa cifra y quizás lo logremos antes finalizar el mismo bueno, no lo logramos antes finalizar el mismo pero en enero vamos a comenzar el próximo periodo con 22.000 pesos de salario mínimo municipal ¿salario vacacional 100% del salario mínimo en la proyección en el periodo en el quinquenio? claro, en los 5 años también la continuación de una política que comenzó hace 5 años cuando ingresamos el salario vacacional estaba en 4.400 pesos hoy está en 13.700 hoy ya casi lo multiplicamos por 3 al salario cuando cualquier cuenta normal uno saca el porcentaje, el IPC de 5 años y da mucho menos que eso acá multiplicamos por 3 en este periodo pero esos 13.700 pesos, si lo vinculamos a los 21.085 que va a ser el salario mínimo municipal a partir del mes que viene es el 65% del salario mínimo municipal igualmente estamos mucho mejor que cuando ingresamos pero nosotros queremos llegar al 100% del salario mínimo municipal quiere decir llevar, si el salario fuera en enero del 2021 22.000 pesos que es lo que vamos a hacer, llevar el salario a 22.000 pesos pero no lo vamos a hacer de entrada lo vamos a llevar, como lo hicimos hasta ahora, en forma prudente haciendo aumentos progresivos en el correr de los próximos quinquenios al finalizar el quinquenio y eso es nuestro compromiso el salario mínimo, el salario vacacional estará igualado al salario mínimo municipal Usted habló también de la generación de puestos de trabajo en turismo destacó la cifra del corredor de los pájaros pintados que Río Negro fue el departamento con mayor crecimiento 37% de crecimiento de 1180 y algo a 1550 y algo 400 puestos nuevos de trabajo lo estoy diciendo de memoria 37% y además anunció que en cuanto a termalismo de concretarse son 70 puestos de trabajo permanentes, estables en las cañas dos apreciaciones respecto a eso, primero las cifras que manejé sobre puestos de trabajo en turismo en el departamento de Río Negro surgen del INE del Instituto Nacional de Estadística, cualquiera las puede cotejar en el quinquenio pasado, finalizado en el 2000 en el quinquenio, no, en los años que van hacia el 2019 estas son cifras de finales del año pasado el incremento en el departamento de Río Negro de puestos de trabajo fue como tú decís, 1100 y pico a 1500 y pico 400 puestos nuevos de trabajo 37% de incremento, la cifra mayor de todos los departamentos que integran el corredor de los pájaros pintados Soriano, Salto, Paisandú, Artigas y parte de Colombia Exacto, entonces, es interesante esto porque no está en la percepción cotidiana de la gente la importancia en materia de generación de empleo del turismo Ahora, no son, y lo quiero aclarar antes que se diga que no lo dijimos no son puestos de trabajo estable Tienen la estacionalidad Tienen la safralidad que tiene el turismo Por eso nos importa mucho desestacionalizar en materia turística el departamento con el enclave termal que tenemos proyectado Y ahí sí, esos números que di 70 puestos de trabajo estable están en el propio proyecto y esos puestos de trabajo responden o se corresponden con lo necesario para el hotel y el manejo de la piscina pública Esos serían 70 puestos de trabajo estable de concretarse el proyecto pero además lo que demandaría la construcción del hotel la construcción de las piscinas públicas la construcción de las viviendas en los solares que... ¿Se pone plazo? Yo sé que después es muy difícil porque después hay que ver qué presupuesto se cuenta y demás pero ¿se pone plazo para concretar el proyecto normal? No, no, depende de la inversión privada ese es el tema Pero no hay sondeo, por ejemplo ¿No se anima a decir 2023? No, no, no me animo a decir porque eso depende mucho de las coyunturas de cada momento Nosotros en este momento hemos puesto en consideración de inversores algunos terrenos de los Arrayanes y vendimos uno de nueve ¿Está? Por ese momento que estamos viviendo Entonces hay que ver los momentos en que uno puede hacer un llamado a oferentes o a interesados o una licitación también tenemos que ver cuál va a ser el proceso jurídico eso hay que determinarlo Lo importante es que el proyecto está hay que esperar el momento adecuado para poder concretarlo donde haya realmente interés Nos han llegado tengo que decirlo manifestaciones de interés sobre este proyecto pero hay que ver si después se concreta Otro de los datos que dijo de hecho dijo no lo voy a decir pero lo dijo no voy a decir que dejo 9 millones de dólares en proyectos ¿Qué significa esto? Que son proyectos aprobados que ya tienen el financiamiento confirmado por 9 millones de dólares que se van a ejecutar en el próximo periodo Sí, sí eso quiere decir proyectos O sea Eso tienen proyecto y financiación O sea, si gana el Partido Nacional si gana el Partido Colorado gana el Frente Ampli gana Cabildo Abierto el próximo intendente va a tener 9 millones de dólares en proyectos que tiene que ejecutar Exacto porque yo ahí creo que quiero destacar primero dos cosas primero pensar el departamento más allá de los términos que marca la rotación de partidos o de personas al frente de la intendencia ¿No? Nosotros tenemos 5 años pero no proyectamos el departamento por 5 años proyectamos el departamento como tiene que ser hacia adelante más allá de los términos del final de nuestra administración estamos llegando al final de nuestra administración y ya tenemos proyectos para quien le toque estar por 9 millones de dólares y hay además disponibles porque eso es así pero no por nosotros esto sí es así porque PDGS son proyectos que se dan todos los años y que deben tener proyectos como contrapartida PDGS 3 son 4 millones de dólares más que no tienen proyectos que lo definirá la administración que entre los que sí tienen proyectos y ya están financiados son estos 9 millones de dólares y que es el otro aspecto que quiero destacar de esto que cuando hay dinero en el escenario del departamental o nacional hay que ser ágil y tener proyectos para captar esos fondos y nosotros tenemos un equipo formidable de gente que nos permitió acceder por ejemplo a los fondos disponibles por cambio climático lo que se llaman fondos verdes el parque Laureles que se va a hacer perdón el parque de la Esmeralda que se va a hacer en el marco del proyecto de la Esmeralda ahí hay 500 mil dólares que surgieron de un proyecto que nosotros presentamos concursable por los fondos de cambio climático los fondos verdes y lo sacamos lo ganamos y ahí tenemos 500 mil dólares para este parque que va a ser detrás no sé si ubicás detrás de las viviendas de lotes con servicios ¿ha habido algunas enajenaciones de terrenos que ha tenido que hacer la intendencia privados? sí y eso fue por ejemplo para comenzar ya esa obra que esa obra tiene un millón y medio más de dólares para el bypass del Tulipán ya disponible hay que hacerlo y nosotros comenzamos por la laguna de laminación de Rivera y Zapicán con fondos propios y ahí tuvimos que hacer algunos negocios con privados para poder utilizar sus tierras las críticas que le hacen desde la oposición del partido nacional la FLUF incluso del Grosso lo han manifestado también es que no han llegado inversores y usted dijo algo ayer que le gustaría trabajar con cancillería yo estimo que si le toca ganar la primera llamada a un ministro va a ser al canciller Bustillo para tratar de destrabar la situación con Gualeguaychú lo mencionó al pasar en algunas cuestiones cuando se plantean cuestiones del río Uruguay surge esa traba desde Argentina ya nos ha pasado y nos ha pasado sistemáticamente pasó con alimentos fragmentos que hubo que buscar una solución para que los residuos industriales vuelquen al Bopicuá y no al río Uruguay más allá de que el Bopicuá después desemboca pero es esa la causa de repente que no llegaron tantos inversores por ejemplo llegar no es que no llegaron inversores inversores llegan todos los días no todos los días pero inversores llegan conversan con nosotros nos piden asesoramiento nosotros nos recostamos mucho a Uruguay 21 con el ministerio de economía y finanza se disipan todas las dudas vinculadas a los beneficios de las inversiones y sobre todo los beneficios extra que tiene para el interior pero bueno el inversor saca una cuenta y si hay rentabilidad posible se instala y si no no ahora nosotros trajimos inversores o acompañamos inversores varios y por ejemplo en Bopicuá la empresa una de las empresas que quería instalarse que finalmente se va a instalar en el departamento pero en Jun manejaba dos locaciones posibles bueno uno de los problemas que tenía era que la cantidad de fósforo que puede recibir el Bopicuá está saturada por los residuos de alimentos fragmentos entonces ahí tenemos una restricción importante si nosotros no podemos seguimos bloqueados para poder tirar nuestros residuos a volcarlos que en definitiva termina siendo siempre el depósito final porque los arroyos y todo desemboca el río negro desemboca en el río Uruguay entonces seguimos con ese problema cada vez que vamos a plantear algo salta el tema de contaminación del río bueno pasó con un PM2 se ubica en el río negro pero también hubo ciertas turbulencias del lado argentino cuando comenzó a hablarse de la instalación de un PM2 entonces ahí hay que estar en permanente contacto con el calcicería en determinado momento cuando asume Macri un momento de distensión pero inmediatamente de vuelta se ajustaron a la vía entonces este es un trabajo permanente de cancillería o sea usted lo va a llamar a Bustillo si le toca hacer internet nosotros vamos a hablar con todos los integrantes del gobierno nacional como lo hicimos con el gobierno anterior porque en esto se necesita jugar en equipo nosotros en el vínculo más directo con las autoridades de Gualeguaychuy y el gobierno nacional a nivel de cancillería Terzaghi se nos ha ido el tiempo muchas gracias por estos minutos acá en Tele Regional no, gracias a ti por la invitación y a las órdenes como siempre y ojalá siga bien este programa como tú te lo mereces pausa y ya seguimos